Hola, buenos días amigos de Canal Córdoba, estamos por aquí hoy desde la institución educativa La Pradera. Mi nombre es Lidia Pineda Doria, soy profesional universitario adscrito a la Secretaría de Mujer, Género y Desarrollo Social de la Gobernación de Córdoba y estamos acá precisamente con el apoyo de la Secretaría de Mujer y la Oficina de Gestión Social que está a cargo de la doctora Marta Solera Ruiz en el trabajo, haciendo un trabajo de base con los niños de la institución educativa Liceo La Pradera tratando de trabajar un poco el tema de erradicación de trabajo infantil. Queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes del Departamento de Córdoba sean unos niños libres de trabajo infantil y que su tiempo se ha ampliado en procesos educativos y en procesos de integración familiar. ¿Cómo hacemos este proceso? Estamos trabajando este cuento que se llama El Niño Gigante. Aquí contamos la experiencia de un niño trabajador, lo manejamos con ellos y de una forma dinámica y coloreado ellos quedan con algunos elementos importantes y fundamentales para la erradicación del trabajo infantil. Estamos comprometidos con nuestra niñez, el doctor Orlando Benítez, la doctora Sandra Solera Ruiz y la doctora Sandra Ufman, que es la Secretaría de Mujer, Género y Desarrollo Social. Muchas gracias. Bueno, ¿cuánto llevan desarrollando este trabajo y en qué instituciones lo vienen haciendo? Bueno, nosotros llevamos cuatro años trabajando este proceso y lo hemos venido haciendo en alrededor del 80% en los municipios del Departamento de Córdoba, incluyendo lógicamente Montería. Bueno, ¿y los resultados? ¿Qué has visto? ¿Cuáles han sido? Hemos intervenido más de 10.000 niños, niñas, adolescentes en todo el Departamento de Córdoba y hemos aportado en el tema de articulación interinstitucional con la erradicación del trabajo infantil. A ver, ¿es bueno o es malo que los niños trabajen? ¿Es bueno o malo que trabajen? ¡Es malo! ¡Es malo, los niños no pueden trabajar mal! Porque ustedes, eso es lo que vamos a trabajar, no hay trabajo infantil, el trabajo infantil, no, no hay trabajo infantil. ¿A los cuántos años empezaste tú a trabajar? No, ya yo empecé a trabajar cuando tenía 22 años, 23 años, ya no vivía esa experiencia. Bueno, muchas gracias, muy amables. ¿Es bueno o malo que los niños trabajen? ¡Es malo! 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 ¡No, al trabajo infantil! ¡A ver, uno, dos y tres! ¡No, al trabajo infantil! ¡No, al trabajo八 iki! ¡No, al trabajo infantil! ¡A migratto, infectante, duro! ¡No, al trabajo infantil! ¡No, al trabajo infantil! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!